¡Vamos, querido! Bueno, ahí estamos, terminamos. Hola, 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 hola. ¿Cómo tal y vos? ¡Oh! Si, quiero montarles, ¿cómo andas, Darío? Bien, bien. Quiero contarte que hoy lunes, obviamente quiero contarles a nuestros televidentes, que hoy lunes cocinamos con Vélez, ¿no? Cocinamos con productos Vélez, vamos a presentar la amplísima línea de especias Vélez. Los que más saben en el mundo de la gastronomía, como Darío, dicen que las especias Vélez hacen maravillas en sus preparaciones, sus comidas saben mucho más sabrosas, porque definitivamente las especias Vélez son las dueñas del sabor. Ponele color a tus comidas, orégano, pimentón, pimienta blanca, nuez moscada, condimento para arroz, comino o laurel. Hoy Darío va a preparar un exquisito risotto amarillo con oso buco, condimentado con los productos de Vélez. Encontrá la variedad completa en todos los supermercados de confianza. Me gusta ser remate. De confianza. Dos cosas te cuento. La primera, ¿qué sería ir a cocinar sin estos condimentos? Y segundo, que la receta no es oso buco, ¿eh? Ah, no es oso buco. ¿Qué es eso? No, mirá. Tentaculillos. Sí, sí, lo que pasa es que Dante por ahí me dijo, no me hagas mi receta, voy a hacer otra. Voy a hacer un arroz con calamares. Arroz con calamares vamos a utilizar los tentáculos de calamar, que es más barato que el tubo de calamar. Está un poco caro el tubo de calamar, ¿eh? Sí, era barato antes. No, está un poco caro ahora el calamar, no entiendo muy bien por qué, porque tenemos mar para tirar para arriba, ¿eh? Una costa inmensa. Vienen de otros continentes a pescar nuestros calamares. Mirá, pimiento rojo, cebolla, arroz, obviamente, el que tengan en casa, este caso es un grano fino y largo, tentáculos de calamar, o otra parte puede ser la aleta que también es económica, ajo, sal, pimienta, aceite y obviamente unos condimentos que van a ser condimentos para arroz, pimentón y un poquito de ají molido, que con eso le vamos a dar sazón a este arroz con calamares que vamos a hacer hoy. ¡Guau! ¡Qué forma de empezar este lunes, ¿no? ¿Hay algún truquito para saber comprar el calamar o, viste que viene congelado, ¿no? Sí, viene congelado. Siempre cuando es congelado, acá en Córdoba lo vamos a encontrar siempre congelado, porque es una zona muy mediterránea. Simplemente que el pescadero, si es amigo nuestro, no nos ponga mucho hielo en la bolsita, nada más. Y que no tenga mucho hielo, perfecto. Claro, porque por ahí viene con mucho hielo y bueno, ahí me aumenta el peso y es curable. Claro, y viene ya limpio todo. Lo venden entero y lo venden también por partes ya limpio. Si quiero renegar un poco entero, entero es más barato, pero tiene más desperdicio. Sí, pobre entero. Muy bien, Darío, entonces hoy nos sorprendes este lunes con arroz con calamares. Arroz con calamares. ¡Qué rico! ¡Qué buenos los calamares! Están los gritos. Quiere comenzar a cocinar porque seguimos con Vélez. Nuestro arroz con calamares. Dale un toque especial a tus comidas. Usá especias Vélez y sacá el chef que llevas a dele. ¡Qué tal, eh! Mirá, vamos a arrancar con este arroz con calamares. Yo lo que hice fue picar el ajo, la cebolla y el pimiento. Con los recortes de eso, que son los que tengo acá, más un dientito de ajo, tengo una cacerola con agua caliente donde voy a precocinar los calamares. Porque el calamar es un producto que si lo cocino cortito, o sea, una cocción rápida, es tierno. Si lo cocino prolongadamente, también es tierno. Pero si no lo cocino, en esos dos puntos, queda gomoso, queda chicloso. Y el tentáculo es una de las partes más duras del calamar. Entonces, para asegurarme que quede un caramal tiernito, lo que hago es primero una precocción, hervirlos. Pero lo saborizo a esta agüita, porque esta agüita después me va a servir como caldito para hidratar el arroz. Así que acá voy a poner los calamares, los tentáculos de calamares, recorte de cebolla, un diente de ajo, pimentón, ¿sí? Pimentón dulce, espectacular, ¿sí? Que le da mucho, mucho sabor. Un poquito me voy a guardar para el arroz. Y un poquitito de ají molido. Ají molido. Ahí está. ¿Sabés quién te manda saludos, Darío? ¿Quién? Los muchachos del Mercadito del Cerro. Sí. Te mandan un saludo grande. Dice, todo lo que quieran, vengan a comprarlo acá, porque tenemos de todo. Y además, reparto a domicilio. Sí, señor Ricky, el repartidor roquero. Exactamente. Tienen de todo. ¿Cuánto tiempo hay, Darío? Así vamos a cocinar por lo menos media horita. ¿Media horita? Sí, tapado. Fuego lento, tapadito, sí, para que se vaya cocinando y tiernizando lo que son los tentáculos de calamar. Y en una sartén o paellera, un poquito de aceite. Y acá vamos a sofreír lo que es, o rehogar, ajo, sí, cortadito así en láminas, la cebolla y el pimiento. Y vamos a continuar con la cocción de esto más o menos por unos 20 minutos. Lo que quiero es que este sofrito se haga bien, bien, bien blandito, que quede... Que se caramelice la cebolla, ¿no? Caramelice la cebolla, exactamente. Cuando se transparenta y después empieza a agarrar ese color doradito, como a caramelo, ahí es el punto. ¡Terrible! Ahí lo pagamos. A punto caramelo. Ahí es donde después seguimos con la otra parte, que es donde incorporamos el arroz y demás cosas. Y qué aroma tan increíble la de la ajo, la cebolla, el pimentón, todo cuando se une, ¿no? Sí, da un aroma muy a comida casera. A comida casera de la huella. Bien, rehogamos esto, calamares cocinándose y en el segundo paso incorporamos todo y vemos... Incorporamos todo y bueno, voilá con este arroz de calamares del día de hoy, Darío. No sé, tengo la sensación de que es como jueves porque Darío viste que llega... Ah, sí, bueno. Pero no, es lunes. No, 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 no. No, es lunes, lunes, lunes. Es lunes. Bueno, muy bien. Si hay... Después vemos lo de boca, vaquita. Sí, con mucho gusto. Y también vamos a ver los de talleres. Yo los necesito siempre. Y bueno, aquí estamos. Yo los necesito siempre. Mirá, mirá cómo quedó la verdurita, ¿sí? Bien, bien rehogadita. Y lo que hice fue retirarse a los tentáculos de calamar que están bien tiernitos y cocinados. Incorporarlos dentro de este sofrito. Colocarle el arroz, ¿sí? Colocarle el arroz. Todavía nada de líquido, fíjate, Pato, ¿eh? Sí. Nada de líquido. Un poquito de arroz. Lo que hacemos acá ahora es cocinar un poquitito nada más, como grañar se llama. Ah, ¿dorar el arroz puede ser un poquito? Claro, que se embeba con este aceitito de los vegetales un poco. Además que se integren todos los alimentos. Todos los saborcitos. Los sabores. Y una vez que pasó eso, ya le incorporamos el caldito de cocción de los calamares que tengo acá. ¿Sí? Recuerden que acá había puesto pimentón, había puesto cebolla, ajo y un poquito de aji molido. Condimento para arroz, ¿sí? Muy importante, con mucho, mucho sabor. Lo incorporamos en este momento acá en el arroz. Le va a dar ese color amarillo y rico, característico del arroz amarillo también. Y el caldo, que en este caso obviamente está caliente. Es mucho mejor para no cortar la cocción del arroz. Claro. Vamos incorporando caldo a demanda, ¿sí? Lo que sí no recomiendo es revolver el arroz en este momento. Incorporo el caldo y dejo que se vaya cocinando tranquilo y solito. Si veo que me hace falta más caldo, le voy agregando más caldo caliente. ¿Qué pasa si revuelves el arroz? ¿Qué pasa? Se me pega. Se te pega. Si voy revolviendo el arroz, va alargando almidón y se pega, se hace un bocote. Bueno, entonces no revolvemos el arroz. No revolvemos, dejamos tranquilito que se vaya cocinando este arroz con calamares. A fuego lento. Sí, a fuego lento. Arroz con calamares para iniciar este lunes con todos los hierros, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno. Muy bien. El olor que se desprende de la cocina es como si estuviésemos en la playa. Estuviésemos, sí, ahí al lado prácticamente. En el puerto, Darío. En el puerto, Darío. En el puerto. Porque ha terminado, Darío. Llegamos al final de la receta de hoy, desarrollada con todos los productos de Vélez. Vélez es una marca de familia, productos de calidad y muy buen precio. Vélez colaboró hoy con Darío para ponerle sabor, sazón. Y mirá la pinta, es como una paella, un poquito de bajo presupuesto. De bajo presupuesto, si le hace falta algunas características, algunos ingredientes para que cierre como paella. Un arrocito con calamares, muy rico, ¿eh? Tiene buena pinta, ¿eh? Ahorita lo vamos a probar, Darío. Sí, está bueno. Porque de verdad que bueno, lo hiciste. Yo ya lo probé, está rico. Está rico. Bueno, y entonces recordamos los ingredientes para hacer esta rica receta. Para este arroz con calamares necesitamos 300 gramos de arroz, 500 gramos de calamares, tentáculos, lo que quieran comprar. Dos cebollas, un pimiento rojo, tres dientes de ajo y los condimentos que utilizamos fueron condimento para arroz, pimentón, ají molido, aceite, sal y pimienta. Con eso hicimos este arrocito con calamares. Y además recordamos que solo gastaste... 510 pesos para 4. 510 pesos para 4 personas y así iniciamos esta hermosa semana. Así es. Bueno, Darío, muchas gracias. Ahorita venimos a probarlo, ¿eh? Dale, como no. Huele muy rico. Muy bien.